Ha habido un aluvión de dudas sobre Bicimad y su funcionamiento, por ello, a lo largo de esta serie de vídeos vamos a resolver todas sus dudas. ¿Qué es Bicimad? Bicimad es un medio de transporte público, como lo son el metro o los autobuses de la EMT. Esto quiere decir que cualquier persona puede usarlo. Bicimad es un medio de transporte basado en bicicletas eléctricas para desplazamientos individuales. El inicio y final del viaje se realiza exactamente igual que en otros medios de transporte. Salimos de una estación A y llegamos a una estación B. Nunca debemos abandonar una bicicleta fuera de una estación, ya que se considera abandono del vehículo. Aquí viene la gran diferencia entre el transporte colectivo, como metro o autobús, y el individual, como Bicimad. En metro y autobús, tenemos líneas predefinidas y es probable que tengamos que hacer transbordo para ir de un punto a otro de la ciudad. Sin embargo, con Bicimad, existen estaciones por todo Madrid, no es un sistema lineal, sino que es más bien como una tela de araña. Podemos desplazarnos las 24 horas del día, en diferentes direcciones y a diferentes distancias, acabando con la rigidez de los transportes colectivos tradicionales.